Estás en una receta engordante más. En esta ocasión te tengo una receta de comida muy deliciosa, aparte de que es de mis platillos favoritos. Hoy vamos a preparar unas deliciosas fajitas con pimientos. ¿Quieres conocer los ingredientes? ¡Comencemos! Para esta receta yo voy a utilizar bistec, cebolla, algunos pimientos, un diente de ajo, pimienta negra, salsa de soya, salsa tipo inglesa, jugo sazonador y obviamente un poco de sal. Te dejo todas las cantidades a continuación. Lo primero que haré será cortar el ajo, lo necesito lo más pequeño que se pueda. Así que puedes darle varias pasadas con el cuchillo para que quede bien picado. Si a ti no te gustan las salsas que vamos a utilizar, no te preocupes, puedes omitirlas por completo. Pasé el ajo a un tazón bastante grande y allí le añadí la salsa tipo inglesa, el jugo sazonador y la salsa de soya. Recuerda que si te suscribes al canal y dejas un pulgar arriba, ayudas a que este proyecto crezca. Así podremos llevarte las mejores recetas y con la mejor calidad. Este es un extra, yo le añadí una pizca de sal y dos pizcas de azúcar a esta mezcla. Y pasaremos a revolver hasta que el azúcar y la sal se disuelvan. Para cortar esta carne no hay mucha ciencia, simplemente buscamos hacer unas tiritas. El grosor es aproximadamente del tu dedo índice. Cuando hayas picado la carne, la pasaremos al tazón donde pusimos nuestras salsas. Luego, vamos a revolver para que se impregnen por completo. Todo esto lo pasaremos a tapar y refrigeraremos por media hora. Mientras la carne se marina, vamos a cortar en tiras todas las verduras. Coloqué un poco de aceite en un sartén y lo dejé calentar a fuego medio. Allí, añadí la cebolla y esperé hasta que se pusiera transparente para añadir los pimientos. No calculé bien el tamaño del sartén, así que pasé las verduras a uno más grande. Cuando preparo platillos con carne, a mí me gusta agregarla hasta el final, para así darle menor tiempo de cocción y que guarde más jugos en su interior. Freí los pimientos por tres minutos, para así dejarlos un poco crujientes, pero si tú los quieres más blanditos, hazlo de cinco a seis minutos. Entonces, añadimos la carne y esperamos a que se cocine. No olvides salpimentar. Y en cuanto la carne empiece a soltar sus jugos, tapamos y retiramos del fuego. Al servirlo, puedes acompañarlo con un poco de arroz o verduras. Buen provecho. Si te gustó la receta, no olvides suscribirte y dejar un pulgar arriba. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.